Queridos Reyes del Palique, esta semana me he pasado muy bien y por eso quiero... Hablar de lo que más nos gusta, estar en casa. Saber cómo hicimos amistad con todo el barrio. Yo soy Chuso Jones y he venido a servirles el desayuno. Reyes del Palique, con Fitpireta y Uy Albert. Bienvenidos a un nuevo programa de Reyes del Palique. Soy Fitpireta, estoy con Albert. Hola. Y parece que estamos felices y tal, pero... Regular. Regular, chapa y pintura. No, no, chapa y pintura porque el madrugón de hoy... No, esto no es normal. No, es que... O sea, cuando nos hemos despertado, o sea, muy heavy, he dormido cuatro horas. O sea, es oficialmente nuestro podcast, ya nuestro trabajo. Porque este madrugón no es normal, es de rollo empresario, ya. Hombre. Las calles no están puestas. Hemos ido en hora punta en el metro, eso es verdad. Sí, pero Callao está vacío, ¿eh? No había nadie. Es que es muy temprano. O sea, yo pensaba, Rea, que iba a ser de noche. Es que casi de noche hemos puesto foco. Cuando quedamos a esta hora para grabar, flipé. Nivel que hoy, cuando nos hemos levantado, tenía esa sensación como cuando coges un avión a las cuatro de la mañana. Parecía que nos íbamos de viaje a coger el típico avión barato a las siete de la mañana que tienes que estar ahí a las cinco. Pues igual. Era como de noche, no entraba luz por las ventanas. ¿Y por qué esto? Bueno, hemos dormido cuánto en total, hay que decirlo. Cuatro horas. Cuatro horas. Pero claro, nuestro invitado de hoy es como que madruga mucho. O eso dice en las redes. No sé, dice que a las seis ya está en marcha. No nos cuadra. No nos cuadra. Entonces, claro, hemos dicho, aquí hay que hacer algo. O sea, o nos acoplamos a él, o no viene al podcast. O no viene al podcast. De hecho, en el contrato que le hemos hecho, él ha dicho, o es madrugón o no. Entonces hemos dicho, pues hay que madrugar por él. Y aquí le tenemos, Fitpi, preséntale tú. Hoy tenemos a Chuso Jones. ¿A qué hora te has despertado? ¡Vamos! Esto es feliz. A las seis y media. Aunque nos cuadre. Pero siempre. Siempre, todos los días. Es que, ¿sabes qué? No nos cuadra. Porque mucha gente que se... Te acudiste pronto, ¿no? Tú, alguna vez te he visto que dices, son las ocho, me voy para la cama. Pero te vemos online en el Fortnite. A las doce. Bueno, no. Entonces no nos termina de cuadrar todo. ¡Claro! No, sí que es verdad que hay días que digo, pues voy a la cama y los tíos no puedes dormir. Y al final te desvelas y dices, vea, me voy a echar una partidica. Pero yo de normal me acuesto todos los días a las diez o así, os lo juro. Y luego por la mañana a la playa. Y luego por la mañana a la playa, claro. Paseo. A ver, es que a las seis y media se despierta un montón de gente que parece que estamos hablando de despertar todo a las cuatro. Pero veo inhumano. Una cosa es que vayas a una oficina a trabajar y que te pille lejos y que a las seis y media... Seguro que tenéis un montón de oyentes que están escuchando que se despiertan a esa hora. Que no lo digan. Eso, que lo digan. Aunque es verdad que hay gente que igual madruga y nos pone de fondo. Claro, claro. Por supuesto, por supuesto. Pero yo sentía que desde bachillerato que... Yo tengo que decir que me encantaría llevar ese ritmo de chuso. O sea, que decir, por gustarme me encantaría... A ver, a las seis y media me parece demasiado. Fíjate que me lo dice todo el mundo. En plan, ahí me encantaría también. Pero digo, pero ¿por qué te encantaría? Si tampoco es ni mejor ni peor. Es un horario distinto. Dicen la gente rollo empresaria. ¿Quién dice? La gente empresaria de fuera de España, rollo los famosos que les va muy bien. Los de Forbes. Portada. Los que son ricos allí fuera. Sí. Que para que te vaya bien, tienes que madrugar muchísimo y levantarte a las cinco. Uy, me tengo despertado una hora dante un pijo. Bueno, allí en América es diferente. Pero sí que me gustaría, igual no. No, pero sí que es verdad que yo siento por dentro como un balance interior al hacer eso. O sea, yo antes me acostaba, cuando tenía 18, 19 años, me acostaba todos los días a las tres de la mañana. Como yo. Todos los días. O sea, yo no había día que... Yo a las dos de la mañana, antes nunca me acostaba de las dos de la mañana. Igual que yo. O sea, yo llegaba a las dos, venga a la cama. Y ahora es verdad que, claro, yo es que me acuesto a las diez. Entonces yo a las seis, seis menos cuartos, seis y media, siempre en tres a horas me despierto, pero sin alarma y sin nada, solo. Porque te acuestas pronto. A mí lo que me cuesta es acostarme pronto. Porque yo tampoco duermo mucho. Yo duermo como siete horas. O sea, que tampoco es que duerme a diez. Pero si me acuesto a las dos o a las tres, pues me levanto a... Hay que acostarse antes. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Claro, vosotros que vivís juntos, ¿no? Hay que intentarlo antes. Nos tenemos que motivar mutuamente. Eso. Por cierto. Motivarse. Chuso. Ay, os he traído el desayuno. Eso se iba a decir. Os he traído el desayuno. Es que no hemos desayunado porque es que estaba todo cerrado. Os he traído... A mí no me entraba nada a esas horas. Yo no sé cómo lo ha pillado esto. Miradlo, ¿eh? Ayer. A ver si va a ser de ayer. Están dudando mucho, ¿eh? Están dudando. Está tieso. Sí, y mi café también está ayer. Está ayer por la noche. Se postula como invitado. Estrella. Pip. Hombre, ¿alguien nos ha traído un puto detalle? Nadie, nadie. Es que la gente es una rata. Esto tiene muy buena pinta. Hombre, enséñalo a cámara, por favor. Escúchame, ¿qué? Con un KitKat por encima... Se lo ha currado el Chuso. ¡Bravo! Ha valido la pena madrugar. Tú no puedes ir a una casa sin llevar nada. A una casa siempre que llevas un detalle. Siempre. Y esta es vuestra casa. Es verdad que el Chuso siempre que viene aquí a la oficina, siempre trae algo. Un panetón y trae por otro día. Hombre, pero es que tienes que traer siempre un detallico a una casa. Es que ir a una casa con las manos vacías es un poco... Es que pasa, es mejor salir de casa. Claro, es que pasa, no salgas de tu puta casa. Que es el tema que vamos a hablar hoy. Sí, sí, sí. Bueno, antes de empezar con el tema, como... No sé Fizpi, pero para mí ya es mi top, mi favorito, mi invitado top por este desayuno. Sí. Entonces se merece una firma en el centro del póster. Hombre. O en nuestra cara. No. En la frente. En la frente. Yo en la cara de Fizpi lo veo. El tema de hoy es... Pues creo que es nuestra especialidad. Ya lo sabéis los oyentes que llevan tiempo con nosotros que... Es que nuestra pasión es estar en casa. No movernos, que es el fin de semana y no salir del salón. Es que nos empeñamos en hablar... Nos empeñamos en hablar de fiesta. Cuando no controlamos. No controlamos de eso. Yo creo que es una cosa. Ayer tuve after work. Que yo antes era la reina del after work y dejé de hacerlo porque es que me descuadra los horarios. A mí no... Es que yo lo que no sea... Pues eso, es que estar en el sofá... Como que ya me descuadra un poco el ritmo. Y me ha vuelto a descuadrar. ¿Y qué pasa? Es verdad que yo no bebo demasiado. Por ejemplo, los médicos dicen una copa de vino al día. ¿Y ayer cuántas fueron? Pues las de la semana. Como que las acumulé. Ah, vale. Claro, es que vino a doblar. Un poco. No. Bueno, contenta. Vino contenta. Alegre, feliz. Sí. Vale, que viste contenta anoche. Sí. Y hoy el madrugón con razón. Te has sentado tan mal. Claro. Ahí está. Entonces, lo que quiero decir es que yo no voy a volver a hacer esos afterwords. Es que de verdad, me lo paso mejor en casa. Hombre, es que en casa se pasa uno mucho mejor. Estás calentico. Estás en tu sitio, en tu zona de confort. No hay ningún contra. No hay ningún contra. Nunca. Nunca. No llegas tarde. O sea, salir es desde más... Es desde más grado. No llegas tarde, ¿verdad? No llegas tarde. Estás presente ya. Salir es desde más grado. A mí es que no me gusta nada. Y yo en casa soy feliz también. O sea, yo para mí un domingo en casa con las mantas tirado en el sofá. Uy, qué gusto. Siempre lo decimos, pero nos ponemos la chimenea de Netflix. Que no sé si lo sabías. Ah, me encanta. Claro, te pones chimenea. Claro, yo en la noche de golfa me lo pongo, la chimenea detrás de Netflix. Y también, aparte de hablar de las cosas de casa, queremos hablar del barrio. Hemos visto que Chuzo es una persona muy cercana a la gente del barrio. A sus vecinos, a los del mercadillo. Eso es. Me encanta. Y esa relación, ¿cómo se creó? Porque tú de repente vas y saludas a los del supermercado. A ver, yo para veces es que saluda a todo el mundo por la calle. Y eso es así, te lo juro. O sea, no es que vayas saludando, pero yo entro a un sitio y digo, buenas tardes, buenos días a la gente. Hay gente que, mis amigos dicen, ¿por qué vas saludando a la gente? Digo, pijo, pues por educación tú entras a un sitio, buenas tardes, que aproveches. Yo para eso soy muy bien joven. Yo entro a un restaurante y digo, a la mesa que está en la... que aproveches. ¿No? Eso es de... Pues así voy yo con la vida. Yo sí. Son desconocidos. Eso es muy de padre, ¿eh? Sí, es muy de padre. Es que mi padre lo hacía mucho, pues, y lo sigue haciendo. Entonces yo eso como que lo mamé de eso y entonces al final lo voy diciendo. Y yo en el mercadillo tengo amigos, tengo amigos en el supermercado, me dicen cuándo reponen, si es el día que reponen los productos que a mí me gustan, me escriben al WhatsApp. Oye, como volver. Te lo juro. Es tu misma situación. ¿Ah, sí? Sí, pero ya son palabras mayores llamarle amigo y todo. Hombre, a ver, yo después los veo por la calle fuera de su trabajo y yo... Y te paras. Y me da alegría verlo, por supuesto. Sí, a mí un poco también. Claro, porque hay gente que al final en tu momento de ocio, de compras, o del super o tal, coño, te tratan súper bien. Sí. Y eso hay que valorarlo y hay que... Claro. Yo me encuentro gente del super o del mexicano o algo y me los encuentro por la calle y hago ¿y qué pasa? Claro. Y el saludo también. Claro. No me paro a hablar. Yo sí. Pero sí el saludo de ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Y ya está. Y me voy. Pero también, por ejemplo, por WhatsApp te pedís la compra y te la traigan a casa. Estamos hablando de región de Murcia, la manga del Mar Menor, que es como un pueblo. Entonces no es Madrid que la gente que sea de grandes ciudades dirá, hostia, qué confianza. Pero es que allí es lo normal. A mí sí que me pasa que la de Laura Mas... ¿Cómo se llamaba? ¿Anna? No, Laura. Un saludo a Laura y a su hija, Greta, que ha tenido hace poco. Ah, fíjate. Claro, es que me conozco ya su vida también porque, claro, estuvo embarazada y yo le preguntaba si tiene baja por esto y cuando parió le dije ¿cómo se llama? Y le pregunto por la hija cada vez que la veo. La cosa es que cuando el COVID, cuando el encierro que tuvimos primero, yo le preguntaba que me avisara por Instagram y tal cuando reponían el papel higiénico. Claro. Porque es que no había. O sea, era trato VIP. Era trato VIP. Eso es trato VIP. Eso es trato VIP totalmente. Sí. Y luego una vez, yendo cuando estaba cerrado el súper, que a veces estaba cerrado, a veces no, era como muy caótico al principio con el encierro. Yo yendo para el súper, me saludó desde un edificio, una de las cajeras que me conoce, porque me conocen todas, y me gritó ¡Eh! ¡Que está chapao! ¡Hostia! Y yo ¡Ah, vale, gracias! Y me volvió para casa. Pero ya me vio. Esa señora es muy grande que tiene la vivienda enfrente. Enfrente el ahorra más. O sea, tiene el ahorra más y mi casa. Entonces, esa señora ve cuando yo voy y si no renta me dice, vete para casa. Es verdad, ¿eh? Es verdad. ¡Qué grande! A mí, por ejemplo, lo que me pasa en el mercadillo, que empecé a ir un montón al mercadillo, yo llamo el MJ, el mercado los jueves. Entonces, ¿eh? ¿Qué? Claro, voy al MJ. Y ahora es que suena, suena elegante. Claro, ¿dónde va el MJ? Yo grabo los puestos, porque también quiero promocionar desde mi cuenta de Instagram, pues los productos que tiene ahí, que la gente vaya. Y eso lo hago a posta, o sea, con la finalidad de que la gente también consuma en el pequeño comercio. Ah, claro. Y aparte, me lo paso pipa. Pues lo que me pasa ahora en el mercadillo es que los puestos, como se ha corrido la voz dentro del mercadillo, los puestos, pero grábame a mí, te lo juro. Y bueno, yo voy al mercadillo y esto no quiero sonar flipado para nada, que después no me pasa en otro lado, pero yo en el mercadillo soy Michael Jackson. ¿Qué? O sea, yo soy, yo en el mercadillo soy Michael Jackson, o sea, yo llego ahí y hay gente que está esperando en el mercadillo a hacerse una foto conmigo porque sabe que voy a ir al mercadillo el domingo y los puestos me regalan. Ah, pero haces rollo fans o rollo trabajadores. No, 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 rollo seguidores que me ven en Instagram, que están ahí esperando y dicen estamos haciendo la ruta del mercadillo para verte. Entonces me paran en el mercadillo, después todos los puestos me regalan tomates, aguacates, ropa, que yo digo, no me regalas, es que no necesito nada, de verdad lo digo, yo te saco tu puesto, pero no hace falta que me des, te lo juro, hubo un punto que se me fue de las manos. A mí me parece esto muy heavy, las relaciones que hacéis con la gente de los supermercados y tal, que a ti te he visto que haces que te pongan la canción tuya en el supermercado. Hombre, pero por supuesto, eso es promoción a pie de calle, cojo el micrófono, cojo el micrófono del supermercado y los señores clientes ya tienen disponible en todas las plataformas digitales, Troya es tu soy yo, y se pone a sonar la canción, o sea, la ponen ahí. Te aprovechamos para decirlo. Te ha salido ya, hombre, que sí, Troya de Chuso Jones. Y funambulista. Creo que no podemos ponerla porque igual nos chapan el vídeo. Sí, no la pongáis, chicos, no la pongáis porque no queremos querer que la jueguen. Haremos el challenge. Eso, eso sí, eso sí. ¿Quién ha hecho el baile? Hoy un montón de gente. No, el coreógrafo. No, claro. El coreógrafo. ¿Qué? El coreógrafo. ¿Tú mismo? O alguien, o un seguidor. Hombre, es que si ese baile lo ha hecho un coreógrafo, es para pegarle. Porque vamos, el baile es patético, es pésimo, es gracioso, es muy básico. Yo me lo aprendí en 30 segundos. Eso es lo que buscábamos. Eso es lo que buscábamos, es que yo no busco en plan un slow-mo de Chanel. No, por favor, claro, eso entonces la gente no puede hacerlo, solo puede hacer Chanel. Es que no te imagino en casa poniéndote el chándal y montando el baile. No te lo imagines. ¿Cuánto tiempo fue el proceso creativo? O sea, tú te mirabas en el espejo y decías, pero era así como quedaba. Justo, justo. Pero que se metan a verlo en el Instagram. Sí, sí, sí. Meteros a verlo, de verdad. Que además haces concurso. Hombre, por supuesto. Para que la gente confita. Hay que incentivar a la gente. Claro. Hay que hacer baile. La gente no hace ya nada gratis. Tú no paras con las redes, ¿eh? No, es que tengo como muchos tips, ¿no? De estrategia. Me va a dar un Harry. Te lo subo tres o cuatro posts al día. ¿Piso cómo? Puede ser. ¿Cómo? Y ni una foto, ¿eh? No, foto no. Yo pongo una propuesta, me acuerdo, nunca la olvidaré. Que tuve que buscar una foto tuya para ponerte en una presentación, en un PowerPoint, así trabajando. Y digo, voy a su Instagram a coger una foto como hago con todos los que meto en propuestas. Y es que no encontré ni una, ¿eh? No, es que no subo fotos, subo vídeo. No me gusta subir fotos, a mí no me gusta subir fotos. Pero tanto vídeo. O sea, tú te vistes cada día y dices, venga, me pongo así para hacer vídeos. Yo los lunes por la mañana hago unos cuarenta vídeos. ¿Qué? Te lo juro. Bueno, los lunes por la mañana, los lunes a las ocho empiezo, siete y media, ocho, y a las ocho de la tarde termino. Y ese es mi día como de crear todo el contenido. Me voy cambiando de ropa, voy... Todo el día. Es mi día de la semana que empiezo a crear el contenido. Y ya lo tengo guardado para toda la semana y voy lanzando vídeos. ¿Qué? Te lo juro. O sea, yo como quiero que me vaya bien si no tengo esa fuerza de voluntad. Ya. Pero te digo que se coge muy rápido esa fuerza de voluntad porque lo haces un lunes y ya te acostumbras. Y encima lo llevas todo súper organizado porque sabes lo que vas a subir cada día y lo tienes todo ya hecho. Es que ya te olvidas toda la semana de hacer contenido. Esa clave es buena, ¿eh? Hombre, es muy buena. Si no, después, durante la semana esta, como hacía yo, estaba marraneando que algo que se me olvidaba esto. Yo llego el lunes, boom, va. Lo hago todo. Es más, tengo ahí todos los vídeos. Estamos a viernes y yo ya sé los que me quedan para el domingo. El lunes vuelvo a empezar. Y subo, si lo veis, subo tres vídeos al día. Tres, cuatro vídeos. Y veinte stories. Ah, los stories los cuentas también. Veinte. ¿Qué? ¿Esto qué? Soy un psicópata. ¿Cómo que veinte? O sea, quiere decir, si ves que llevas diecisiete, vas mal y dices, me faltan tres. A ver. Tanto no. Vamos a poner cordura en esta conversación. Claro. No soy un psicópata. No, está flipando y digo veinte si o si, digo igual. No, veinte si o si no, me refiero. Diecisiete, dieciséis, quince, no pasa nada. Pero tres, nunca. Es que lo decía por si el número veinte era la clave para que funcione bien. No, no, no. Que me lo dijeras como tip. No, 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 no. Pero como tip, dos publicaciones al día, eso es un tip. Porque a ti subiendo tanto vídeo te llega gente nueva, público nuevo. Por supuesto. Porque tú pones hashtags y cosas estas. No, yo ninguno. Tú subes el vídeo y ya reando. Yo no subo ningún hashtag. Y llega la gente igualmente, ¿no? Llega la gente porque... Lo comparten y todo esto. Porque lo comparten y porque cuanto más subas, a más gente llegas. Es como si de repente un canal de televisión te pone un programa al día. No. Tú estarías enganchado en la tele, ¿a que no? Pues es exactamente lo mismo. Tú apagarías la tele y solo la encenderías o cuando eso... O se te olvidaría que está ahí ese programa. Tengo que ser el ejemplo. Porque lo decimos, no tenemos tiempo. Pero es verdad que para estar en el sofá tenemos tres horas al día. ¿No ves? A ver, tampoco estamos tres horas. Jugamos al Fortnite. Que va mucho. Y es que si no juegas al Fortnite se te pierde la práctica. Lo que yo flipo es que Chuzo también juega al Fortnite. Es que le renta mucho. Pero porque me organizo el día muy bien, te lo juro. Y antes no lo hacía, ¿eh? Pero tú te paras con el móvil rollo, mierda, he perdido dos horas viendo Instagram. Mira, yo sí que tengo un problema y lo voy a decir aquí. Sí que es verdad que yo vivo mi día, que eso lo tengo que cambiar. Vivo todo el día como con ansiedad de no perder tiempo. Entonces yo no pierdo mucho tiempo. Pero es verdad que llega hasta el punto de hablar con alguien por teléfono y como la conversación se está alargando, mi cabeza dice ya no estáis hablando de nada, huelga, que tenéis que hacer otra cosa. Y antes no era así. O sea, voy como acelerado. ¿Y qué te cambiaba el chip para tú darte cuenta de eso? Y antes, tirarte tres horas por teléfono y ahora decir que estoy perdiendo el tiempo. Es mi trabajo. Claro. Ver que tengo que estar al pie del cañón todo el rato con promoción, creando contenido, con Instagram, ahora con Twitch. De estar todo el día agobiado. Claro. Tengo que hacer cosas. Efectivamente. Tengo que estar todo el día como muy acelerado a decir tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo. No puedo perder, parece que no puedo perder. Y sí puedes perder, al final es una cosa de la cabeza. Pero yo, por ejemplo, los fines de semana me los tomo para mí. Cuando salgo a un restaurante yo dejo el móvil. Yo si voy con amigos no estoy con el móvil. Yo dejo mi móvil y para mí el fin de semana con la familia y con los amigos es fuera móvil. Y eso sí que es una regla que tengo. Ojalá me la pudiese aplicar. No, la verdad que sí. Bueno, en cuanto a lo que estábamos comentando del bar y todo esto, a mí hay una cosa que... No, dilo. Me flipa. ¿Ah, te flipa? Me flipa el tema del rollo vecinal. Varias cosas que decir sobre esto. Lo primero, dijimos en un podcast que queríamos movilizar a nuestros vecinos para crear un gimnasio en la urbanización. Es verdad. No lo hemos hecho, pero porque no estamos en buena situación ahora mismo con ellos. ¿Pues vos sabéis qué tipo de vecindario tenéis? Pues tenemos... ¿Por qué os lleváis mal con los vecinos? Los vecinos vecinos, de puerta con puerta, nos tienen un punto... O sea, como en el punto de miralla. El rollo, no podemos hacer nada, no podemos ser felices. ¿Esto es verdad? Muy mal, muy heavy. ¿Les parece mal la risa de Fitzy? ¿Les molesta? ¿Esto es real? O sea, traspasa muros. Sí, sí. O sea, de verdad me siento prohibida en mi propio hogar. ¿Esto es real? Sí. Los vecinos no están contentos. ¡Qué fuerte! No están. En verano pasó, y este fue muy fuerte. Yo creo que tienen piel fina. A ver, vamos a empezar porque la que más se queja tiene 70 años. Bueno. Ay, que una señora mayor. Que dice que se levanta a las 5 y media. Uy, ya me ha adelantado. La señora va, va, va. Entonces, un día, en verano, teníamos la ventana abierta del salón, porque hacía un calor que no veas, para que corréis un poco de aire. Y eran las 11 de la noche. 11, que no son las 12 ni la 1. Y aquí estaban los reyes del palique, dándole, dándole. Estábamos con la tele apagada, y estábamos Eric, Fitzy y yo, en el sofá, hablando normal. Pero típico, que estamos hablando, y está riéndose, pero nada, dos veces. ¿Qué son las 11? Me gritó la mujer. Y yo en ese momento fui como, madre mía, cerrad la ventana. Pero Eric... Yo soy súper educado, sí, súper... Sí, pues Eric se volvió loco un poco, y dijo, ¿qué son las 11? ¿Qué no me da la gana? Y no cerramos la ventana. Porque yo dije, cierra la ventana. Y dijo, ¿qué son las 11? Eric es chungo, ¿eh? Pero es que... Claro, es como, ya no podemos hablar en nuestra casa, siendo las 11 de la noche. Y entonces, fue por la risa de Fitzy, porque fue lo único que se escuchó en ese momento. Y se quejan también de que jugamos al cluedo. Y una vez, jugando al cluedo, llamó el vecino de enfrente, que estábamos gritando, cuando estábamos celebrando, que había ganado. O sea, que los vecinos quieren echar, del vecino de Dios, básicamente. Pero... Estáis en el punto de mira. Estáis nominados. Y Albert lleva 11 años, viviendo en esa casa, ¿eh? 12 ya. Hostia. O sea, que eres el rey de ahí, de la obra de la región. O sea, tú has visto a la gente llegar. Esa mujer no estaba, yo creo. Eso era un descampado, y tú estabas ahí. Sí. Y has visto a todo el mundo llegar. Eso es. O sea, que no se te monte en la noche, va. Eso lo voy a decir a la persona. No, dime, ¿qué año llegaste aquí? Hija de puta, vete de aquí. Es verdad, es verdad. Hace poco, iba por la calle, paseando el perro, y una mujer, la mujer, la mayor, hace, ven, y me hicieron una emboscada, porque eran tres vecinos, y yo ahí con el perro, y me echaron la bronca, por una fiesta que hizo, mi compañero de piso, Eric. Uy, el Eric es muy chungo, ¿eh? Muy chungo. Eric, tranquilízate. No, no. Cálmate. No, no. Pero rollo diciéndome, que eso no se puede repetir, que es una urbanización, y a ver, eran las 8 de la tarde, que la verdad que eran las 8, pero, que es por respecto a la comunidad, cosa que puedo entender. yo eso lo entiendo perfectamente. A mí me pasa eso, y yo estoy en mi casa tranquilamente, yo soy un tío muy tranquilo, y a mí me, me perturba. A mí también. Yo se lo he dicho, porque aparte, no es poner, porque dice, y no puede poner música alta, y yo, alta sí, pero no así de fuerte, que parecía el Larenal Sound. Claro. Yo entiendo a la mujer, y le dije, es mi compañero de piso, y entonces dijo un vecino, ese chico del pendiente aquí, y tal, y yo, sí, y hace, es que el día que me lo encuentre, le voy a decir cuatro cosas. Dijo como amenazante, ¿eh? Y yo, no hay que entrar en amenaza. Y yo dije, pues díselo, yo dije, pues díselo. Y el otro. Sí, porque me echan a mí la bronca siempre, y yo no soy. Y yo, pues díselo. Y hace, no porque acabaremos mal, y yo, hombre, tampoco hace falta. Claro, claro, no hay que llegar a ese punto, nunca. Pero los vecinos no sabían. Pero el tema vecinos, la verdad es que es, hay que tener mucha suerte con los vecinos también, porque tener vecinos malos o tener mala relación con los vecinos es que te puede arruinar tu día a día y tu vida. Y es más, quien tiene un vecino tiene un tesoro. Si tienes un buen vecino, hostia, déjale las llaves de tu casa. Yo tengo vecinos que tienen las llaves de mi casa. Yo flipo con la Sub. Hombre, la Sub es que es, entonces juntos al supermercado y todo. Es mi vecina que tiene 70 años. ¡Ah! Que ves la que era de tu edad o así. Que pijo, tiene 70 años, es de Newcastle, es inglesa, porque yo vivo en una zona que son todos ingleses. Y me fui a vivir ahí por eso, porque me encantaba el rollo guiri. Y tiene 70 años y yo la conocí porque el primer día que llegué me trajo un bizcocho en plan película americana. Que dije yo, no puede ser, tío. Estoy en Honolulu viviendo con su bizcochito. Vino a entregarme. ¡Qué maja! Y entonces yo, que sumo cocinita, un día hice arroz, hice paella y dije, ostras, pues le voy a llevar un plato a la señora que iré sola. Le voy a llevar un plato a la señora. Entonces, así empezó nuestra relación. ella me hace de la daba. ¿Habla en español? No, habla en inglés. Yo hablo en inglés con ella. Me hace la colada, me plancha la ropa, me lava la ropa, te lo juro por todo. Ella en Nochebuena pasa la Nochebuena en mi casa. ¿Qué? Con mi familia, te lo juro. Real. Pero esto ya hace 6 años, ¿eh? A mí me encantaría tener esa relación con un vecino de nivel, venga, este viernes vamos a tu casa. Ya. Que también tiene una cosa, también tiene una cosa, hay que tener cuidado de sobrepasar la línea de confianza con los vecinos. Porque igual te invaden. Tú estás en tu casa tranquilo y parece que es que todas las tardes tienes que quedar tomado un café. Ya. Y es como, perdona, es que hoy no me apetece tomar un café. A mí me gustaría cuadrilla para ir a la piscina con ellos, porque siempre vamos más solos que la una. Que tengo amistad ya, este año. Ay, con el guapo. Bueno, hay un vecino que es muy guapo que no va a escuchar esto, o sea, que da igual. Se llama Álvaro. ¿Qué? No digas nombre. ¿Por qué? No digas nombre. A punto. Es muy guapo. Y este chico, coincidimos, que eso fue muy fuerte, hice, coreografié el especial de Navidad de Samantha Hudson y estábamos en el rodaje grabando y de repente un chico me ve pasar y hace ¡Eh, ese es mi vecino! Y yo me quedé así y yo, pues me suenas. Hombre, llevando 12 años en el vecindario. Ya, ya, ya. Claro, yo le conocía cuando tendría 10. Cuando la comunión le conocería yo, pero yo no me acuerdo de él. Y me dijo sí, si yo vivo justo arriba, tal, no sé qué. Y yo, anda. Y estuvimos hablando en el rodaje un poco y me llevó un coche a casa después. O sea, rollo de amistad. Y dije, pero tú vas a la piscina y todo y haces sí, sí, sí. Y yo, pues este año iremos juntos. Este año tenemos ya amigo para la piscina. ¡Me lo bueno, rola piscina! ¡Olé! Dietero. Mira. ¿Y tú, Chuso, tienes algún vecino o algo especial aparte de ella? Tengo al lado de mi casa una casa muy grande. Ajá. Como os voy a decir, muy grande. Rollo mansión. Y son rusos, y os voy a enseñar lo que vosotros lo podéis ver, lo que tiene en el... La foto del WhatsApp. La foto del WhatsApp. Bueno, Basile vecino lo tengo guardado, ¿vale? ¿Cómo es? Basile vecino, se llama Basile, ¿vale? Mirad su foto de WhatsApp. ¡Qué miedo! ¿Qué? Es mafias. Es una pistola. Tiene la foto de una pistola. ¿Qué? Te lo juro. Hay que tener cuidado, Chuso, mudate. Y me envió una foto para felicitarme las fiestas con él y su mujer. Oye, prefiero que no lea, que no lea. No, no, no. No sé si es la foto. Y pone, feliz ano 2020. No tiene la ñ en el teclado suyo. Feliz ano. Y la foto, escúchame. ¿Qué? Me da miedo. Da mucho miedo. Yo me mudo, ¿eh? Es súper buena gente, tengo que decir, pero mirad, o sea, que tiene pinta de haber matado. Yo también continuo un poco las fotos del WhatsApp de la gente que tengo aquí como del barrio, porque yo tengo el WhatsApp también de la china del barrio. De al azar. De al bazar. Y la que tengo... Ah, ¿dee su WhatsApp? Sí, sí. Yo, mira, de hecho tengo aquí... Tiene todo el barrio en el WhatsApp. Ah, yo tengo también el del chino de mi barrio. Claro. Bing. Te lo juro. Míralo. Bing Asia Center. Yo flipo con vosotros, ¿eh? Mira, yo aquí tengo las conversaciones... No, no, no. ¿Qué? Con Dalí y todo. Fotos del perro. No, fotos del perro no, porque, mira, un montón de audios y ella me manda audios. Ay, por favor, ¿se puede escuchar o es privado? Buenas noches, Alberto. Disculpa que no he visto antes. ¡Qué mal! ¡Qué fan! Rosario, pelos unte plástico. Porque le preguntaba por un rosario. ¡Qué jefe! Y luego, los globos. Compré globos de estos que se ponen con helio y dije, oye, acabo de llenarlo de helio y ya me está cayendo. Y entonces ella... O sea, tú estuviste con quejas. ¡Claro! O sea, están reclamaciones. No más la confianza de reclamar por ahí. Hombre, es que... Se advirtió. Escúchame, teníamos un rodaje a las 11 de la mañana y yo a las 10 lo llené con helio y a las 11 estaba ya en el suelo. Y le envié su foto y todo. Y dice, papá. Y digo, para que veas que tal, pues que no... Y ella pues me dijo... Buenos días, Alberto. Eh... Este cuerpo normales es así. No dura. Porque no es de estos metálicos que son los que duran. O sea, que la pobre encima te explicaba. Claro, pero es súper maja. Y fue muy fuerte la anécdota. Algo muy heavy. Algo muy heavy. La gente que lo está escuchando que... Que no la denuncié. No. Que es grande. No, por favor, no. A ver si le se puede en el bazar por mi culpa. No. Que cuando la cuarentena, cuando empezó justamente que no se podía salir de casa, todo chapao, ella se vino a casa y quería pintarse la habitación y hacerse como la mudanza y tal. Y le dije, tenéis brochas, tenéis tal... Claro. Y ella sí, pero estamos cerrados. Estamos cerrados, claro. Y me dijo, venga, pásate mañana por la mañana a tal hora que yo... Quedamos en la esquina. Quedamos en la esquina si no y yo es por una bolsa, te tiro la bolsa, tal, y tú me das el dinero y me han hecho un chullo. Bueno, bueno. Es como si ibas al final súper bien. Pero... No, no. Tuvo movida con la familia suya. Tuvo movida con la familia porque al día siguiente ya he preparado para la acción, rollo, que no me pillé. Claro. Yo no podía. Tú ibas como paseando a Dalí. Claro. Y dijo que es que le habían echado la bronca a su marido y tal, que no puede, que dónde iba. Y entonces ella lo hizo por salvar el comercio suyo, pero la familia dijo relájate que no puedes. Pero ella contándome lo todo por audios. Y ahora es como cecilla, en plan, Alberto, no puedo. Estaba el marido cerca. Estaba el marido cerca. Ofispi, vamos a hablar un poquito de comida rápidamente porque para nosotros... Uy, me encanta comer. Me encanta comer. Nos encanta comer en casa. O sea, el planazo de la gente, la audiencia ya lo sabe, el plan top es hacer cremas con la Thermomix. No salen que en ningún bar, ¿eh? O sea, pero rollo nivel que podrían hacernos como... Estrella Michedín. No, sí, claro. Eso ya es la bonita. No, 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 pero rollo comercializarlo como lo hablé en Esteban. ¿En serio? Increíble. Pero las cremas, o sea, vuestra especialidad es cremas. Sí. Cremas. O sea, de cualquier tipo, champiñón, verdura, calabón. Me encantan las cremas. A mí me gustan mucho las cremas. Increíbles. Y te calientan así en días de frío. Eso es. Y entonces queríamos para el variadito de hoy, que es una sección que tenemos muy especial donde hacemos cositas pues más artesanales, más divertidas, más juegos. Queríamos pensado traer la Thermomix y hacer algo, pero como no hay tiempo y a Chuso no le gusta perder tiempo. No quedéis con eso. Hemos pensado en una cosa de comida y es que resulta que el otro día yo en eStories me comí las lentejas con patatas fritas de bolsa artesanas y me gusta acompañar las lentejas con eso. Hostia, qué bueno. La gente flipó y gente que dijo yo también lo hago y eso nos dio una idea para el variadito de hoy y es... En el variadito de hoy me da miedo. O sea, yo no estoy preparada. Yo no voy a hacer... Yo no puedo. No vas a pasarlo bien, Chuso. Ahora nos toca sufrir. ¿A que no lo voy a pasar bien yo o vosotros? Ninguno. Nadie. Muy mal. ¿Me vais a poner a comer lentejas ahora? No, no, lentejas. Yo sé que hay combinaciones de comida como chocolate y chorizo que es como... Dices, no pega nada, qué asqueroso, pero lo pruebas y dices, está increíble. Sí. Entonces, hay combinaciones que los oyentes nos han dicho cuál es su favorita. Entonces, yo he cogido... Combinaciones supuestamente asquerosas, pero que la gente lo disfruta mucho. Oye, eso... A mí me gustan mucho estas cosas, al final hay que abrir la mente y hay que probar todo. Exacto. Entonces, yo me he cogido como las más curiosas, pero al mismo tiempo unas que se han repetido muchísimo que igual ya las conocéis porque son tan famosas que digo, igual las conocéis. Vamos a probarlo que yo también me da curiosidad ya. Vale. Así que, Fizpindo lo sabe y yo las he elegido. Ah, solo sabes tú. Sí. Así que, empezamos. Vale, vamos con la primera combinación que es la más popular y ayer en las propuestas de la gente se repetía cada dos por tres y es mítico por lo que veo. Y es pan con plátano. Uf, qué seco. Eso a mí no me pasa. Yo lo he escuchado muchas veces pero no lo he probado como tal. Pero dicen que con con la cao. ¿Cómo? Sí. Yo sé que lo había escuchado y flipé. Es todo seco. Se me va a hacer bola y lo voy a toser. Claro, eso hace un mejuge en el garnate y se te queda ahí atrofisado. Yo creo que el plátano se aplasta. Bueno, a ver, prepárenoslo. Vamos a hacer... Que es muy pequeño. O sea, coge poco, pero que se... Claro, esto es una cata. Esto es una cata. Voy a poner el plátano aquí y voy a partir... Que sí. Ah, vale. Que no rayéis. Vale, que vas a hacer un bocadillo como tal. A ver. Sí, el colacao, ¿cómo lo echas por encima? No estoy preparado. Colacao vamos a ponerlo justo, yo creo, ¿eh? Esto, ¿cómo se ponga así? Qué asca. Yo me estoy poniendo nerviosa con esto porque de verdad me voy a ahogar. ¿En serio esto te lo ha dicho un teleespectador, un oyente? Todos. Os digo una cosa, esto tiene buena pinta. Ahora mismo lo veo así. Esto tiene que estar bueno. Nos va a gustar, nos va a gustar. ¿Ya? Una, dos y tres. Mmm, está buenísimo. Mmm. Está bueno. No está mal. Esto me hace como bizcocho de plátano o algo así. está muy bueno. Le pongo un ocho. El siguiente iba a ser con nocilla barra Nutella, pero como Chusso es alérgico a las avellanas, hemos traído un plan... ¿Esto qué es? ¿Como cacahuaca? A ver, a ver, a ver. Crema de cacahuaca, pero es así de liquido, o sea de normal. Sí. Yo esto no puedo probarlo, pero porque Fitpi sabe que soy, que vomito con el cacahuete. No puedo. Y el otro ingrediente es fuet. ¿Cómo? Así que... Pero me puedes decir, por favor, quién te ha dicho... Unta, unta. Unta el fuet. Uy, este está regulero, ¿no? Que sí. Está bien, está bien. Yo frío, está liquidoso. Pero este está muy líquido. Está bien. Parece un mojón. Sí. Trae. La crema de cacahote se hace bola también enseguida, ¿eh? Una, dos y tres. Hombre, con la cantidad que ha cogido. Pues oye. Hostia. Está muy bueno. No está mal, ¿eh? Está bueno, me sabe rollo tailandés. ¿Eh? Ese tipo de comida que... Hostia, es verdad. Está muy bueno. Está muy bueno, es real. O sea, en plan de comprarlo para casa. Está muy bueno. Sí. Ahora vamos con una cosa que hay gente que dice que lo desayuna y me ha asegurado que no son los únicos que lo hacen. Aquí tenemos un bol, leche. Empieza mal, yo creo, ¿eh? Y vamos a echar los cereales. Ah, vale, No, yo... Pelotazos. O sea, esto, esto ha sido un cabrón que te ha dicho, haz eso, para reírse de nosotros, Albert. ¿Esto se ha repetido más de una vez? ¿O ha sido una...? No. Él dice que sí que le gustan, rollo. esto te has inventado tú. Jurado por mi vida, jurado que no me he inventado nada. Ya, pero Albert, es como si yo te pongo en tu cuestionario este que has hecho, te pongo mierda, cómete una mierda, con, con sirope de chocolate. ¿Es que nuestros seguidores son así? Por supuesto. Opinar. ¿Pero cómo te vas a tomar pelotazos con leche? Yo no lo veo mal. Yo esto lo voy a hacer por reyes del palique, pero si no, vamos. Yo vomito. A mí me apetece. Uno, dos y tres. Está bueno. Si es que todo entra bien. Oye. Está muy bueno. Se me junto un poco a los típicos cereales estos de miel, de la abeja. Sí. Escúchame de fuera, coña, está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Está bueno y de hecho como que le quita sabor al pelotazo y se queda como lo crujiente de... Si es verdad. No sabe mucho a pelotazo. Eso sí, la leche luego sabrá a pelotazo asqueroso. No, tiene que estar buena la leche luego, eso es lo más rico, con todo el saborcillo. Es que mejora por momentos, engancha. Engancha. Pues cómo tiene que enganchar si le echas setos pandillas, que son los mejores del mundo. Y vamos ya. Ah, pero que sigue. El último. Que es el peor. Yo no voy a probarlo. No. Yo no puedo. No, aquí, mira. O todos o nadie. O todos o nadie. Vamos con el último. Uf, qué miedo, escalofríos. Para terminar un postre. Ah, un yogurcito. Yogurt, que es yogur normal, en plan natural, con ketchup. No, no, eso es un acto. Mira, yo a estas horas, ketchup con yogur, por ahí no pasamos. Nos puede ir mal al estómago, eh. Dos personas me lo han dicho, eh. Han dicho, ketchup al yogur. Yo creo que va a estar bueno. ¿Sabes por qué? ¿Cómo va a estar bueno? Es como un poco salsa brava, ¿no? Yogur, salsita de yogur, y ketchup se hace como salsa rosa. bueno, claro. Tras, he cogido un montón. Oye, coge bien, no puedo. Es que ya me estoy cagando. Albert, ya me estoy cagando. Ahí es. Venga, va. Una, dos. Ahí me apetece, me apetece. Una, dos y tres. Yo no puedo. Está bueno. Hostia, está bueno. Qué dulcecito, ¿verdad? Te lo juro, está bueno, eh. Te lo juro, está bueno. Da asco a la cabeza pensar que estás comiendo eso, pero está bueno. Si la gente lo ha dicho, no hay ese palique, no nos decepcionan. Oye, qué guapo esto. ¡Bravo! A los espectadores de redes del palique. Y vamos ya con la última sección, las pregunticas. Ya sabéis que si queréis participar en esta sección, tenéis que seguirnos en arroba, somos reis del palique. Hola chicos, buenos días, soy Elena. Bueno, habéis dicho que digamos cosas de casa. Pues mirad, yo tengo una habitación muy pequeña, la cual siempre he tenido un armario y una cama y un escritorio un poco más. Bueno, pues voy creciendo, me doy cuenta de que no me cabe todo en el armario que tengo y decido comprarme un armario y una cajonera más. A todo esto, no me cabe una cama en el cuarto. Duermo en el suelo con un colchón en el suelo con tal de tener espacio para guardar mi ropa, mis zapatos y mis cosas. Esto es real. Creo que la solución, no sé si la tiene, pero lo primero es un canapé. Eso es. Hombre, ¿cómo duerme en el suelo? No me cabe la cama, pero el colchón sí no entiende. Está ocupando espacio. Quiero decir, un canapé abajo puedes guardar un montón de cosas. Yo me encantó que haya dicho todo, porque me quepan los zapatos y la ropa. Pues imagínate cuántos zapatos le cabrían con un canapé abajo. Esa es la solución más... Sí, más acertada, ¿no? Eso o litera y utilizar uno de los... Es un poco de guarrero, ¿no? Dejar como en una de las camas todas tus cosas. No, esa no es la solución. No, 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 no. Yo lo que decía es un poco como quiquillo, que creo que es como litera, pero abajo no tiene cama. Es como una cama elevada. y abajo puedes tener un escritorio, armario, ¿no? Exacto. Vale, sí. Eso sí. Yo me quedo con ganas de ver room tour, por su parte. Que no lo pase por Instagram. Sí, por favor. Hola, Reyes del Palique. Bueno, mi duda es que ¿cómo puedo saber si un bizcocho está bien hecho? O sea, el problema es que yo lo pincho y se queda seco, o sea, hecho, supuestamente. El problema es que cuando lo sacas dices, ¡buah! Tiene muy buena pinta. Pero luego le metes un mordesco y dices, ¿qué es esto? Y no está líquido, pero casi. Entonces, no sé, yo creo que la cuarentena no me sirvió de nada. Necesito un tuco de verdad, por favor. Es raro porque pincha con el escuche y dice que no. Y sale limpio, pero luego está líquido. Por eso. Yo creo que la solución la tiene Chuso, que ha estado en Masterchef. ¿Yo? Yo... ¿Qué has aprendido en Masterchef? En Masterchef no he aprendido nada. O sea, tú no sueles cocinar mucho. No, yo cocino un montón, pero en Masterchef no aprendes de cocina. vale. O sea, en Masterchef... Digamos que no se aprende mucho en Masterchef. ¿Qué? Yo tengo una curiosidad y siempre he pensado que en Masterchef te dan como un workshop antes de entrar. ¿Un qué? Un Master. Sí, tipo en plan, hoy esfera de no sé qué y como que te enseña un profesional y luego tú ya lo haces bien. ¿Cómo hacer bizcocho si te lo explican, ¿no? Como clases. Ojalá. No, no hay todos juntos en clase previo. Cada uno se busca las castañas por su cuenta. ¿En serio? Te lo juro. Pero alguien lo dijo, rollo, no es que les dan clases antes de... No, después una vez dentro del programa dan una clase de 35 minutos de lo que puede salir al día siguiente en una prueba. Ya. Entonces, algún consejo que le... No me tiréis de la lengua mucho. Aquí se puede hablar de cualquier cosa, pero por el contrato tuyo igual no puedo. Ah, no, no, yo puedo hablar de lo que quieras. Pues contarlos lo que tú quieras. Aquí estamos dispuestos, tenemos tiempo. ¿Qué te perturba la desesperiencia? ¿Qué te perturba la desesperiencia que has vivido? Todo, todo, todo. ¿Traumática? Sí, sí, digamos que sí. Tampoco hay que criminalizar al final nada, pero sí que yo iba con una expectativa de programa de entretenimiento como súper blanco y ni mucho menos. Pero mal rollo. Perdí 7 kilos en 10 días. ¿Qué? Voy a ir, estoy apuntando. Sí, 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 7 kilos en 10 días. ¿Pero de agobio? No, de ver cosas que no te cuadran. O sea, de ver cosas mientras estás grabando que no te cuadran que te... ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? No me hago una idea. Estoy perdida. Necesitamos ejemplos. A ver, para que un programa de entretenimiento entretenga a la gente en casa tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina detrás de cámaras. Rollo crear polémicas. Rollo crear polémicas, rollo crear platos, rollo... Que te hacen cambiazo de platos. Te apagan el horno. Rollo cositas y encima no te avisan. Tú lo ves en directo y dices ¿Esto es real? Yo respeto un montón al programa y me parece un programón. Pero sí que es verdad. Es que yo no me escondo. Lo tengo que decir. Mi experiencia fue una puta mierda. Me está diciendo una señora esta noche vete a no sé dónde a prepararte muy bien para mañana, por ejemplo. Y de repente en ese mañana llego y están por detrás liándomela alguien echando no sé qué sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio para que venga una persona a gritarme ¿Dónde están los platos? ¿Y los platos? Y yo saber al 200% que los platos yo los había dejado ahí. Pero claro ya llega un punto de tensión que dices tú hostia estoy loco a ver si es que no he dejado yo los platos pero tu cabeza dice no, no, no. Tú los has dejado ahí. Pero tú dices que lo hace alguien de producción no un compañero tuyo. No, no hombre claro por supuesto y el equipo para que después te venga una persona a pegarte gritos y faltan 20 platos ¿Dónde están? Y tú te das la vuelta ¿Dónde están los platos? Entonces cuando termina el programa tú te quedas como pensando hostia ¿Qué me han hecho en directo? ¿Sabes lo que te digo? Y no puedes decir nada porque ¿Qué vas a decir? Todo esto ha venido esto para darle el consejo del bizcocho a nuestra oyente Así rápidamente un consejo para que le salga rico el bizcocho que la pobre estará adelantando en plan Masterchef vieron ¿Y mi bizcocho qué? O le decimos que es tu collard de YouTube Yo bizcocho no sé nada de bizcocho es más es mi es lo que me falta a mí la repostería soy malísimo con la repostería Ahora última pregúntica Vamos con la última pregúntica Queridos reyes del pali ¿Se ha fumado? Es Roma Buenos días A ver os explico por norma general los domingos no me gustan una mierda tienen un aura muy muy oscura sales a la calle no hay gente al menos aquí en mi barrio está todo muy apagado se va el sol el sol de repente deja de haber vida la gente no quiere quedar porque es domingo me quedo sin planes los sitios cerrados y no me gusta nada y claro quedarme en casa también me da un poco de pereza y yo quiero hacer cosas vivir la vida y no sé qué hacer los domingos porque también luego hay que pensar que al día siguiente hay colegio trabajo etc a ver ¿dónde vive este señor? que se va a la luz muy rápidamente parece que en un cuento hechizado pero yo que se va el sol es como me han dado ganas de inmolarme al escuchar el audio bueno es verdad que Barcelona cierra todo muy pronto somos súper europeos en ese aspecto súper londinenses y a lo mejor este chico vive en un barrio y es que está todo cerrado parece que está hechizado ¿él o su barrio? los dos todos que decía el barrio para que se vaya el sol un domingo los domingos se va el sol es oscuro es verdad que los domingos para mí cuando iba al cole y todo eso eran como tristes cuando iba al cole para mí también eran súper tristes muy tristes lo típico que ya decían y ya por la tarde domingo por la tarde eso era la muerte y a mí ahora los domingos me flipan yo ahora es mi día favorito es mío también como se nota que somos mayores consejo para este chico que cambie de ciudad que cambie de barrio que pruebe en otra ciudad y que si sigue esa maldición que nos vuelva a escribir si se muda a Valencia y el sol va y viene entonces ya igual es él no sé bueno yo creo que hasta aquí el programa muchas gracias oye yo quiero volver te lo has pasado bien ¿no? sí me lo he pasado muy bien nos vemos la semana que viene chao adiós reyes del palique con Fitpireta y Uy Albert